Esto lo debería leer Connie, porque ella fue la que empezó, esto lo dijo hace 10 años Connie. Hace 10 años, cuando no existía el Bailando, eso hace 12 años. Ella lo había dicho. ¿Vos querés ser jurado del Bailando 2016? ¿Vos querés estar al lado de Pampita? ¿Al lado de Ángel de Brito? ¿Querés estar al lado de Solita? ¿Al lado de Moria? ¿Al lado de Polino? ¿Cómo vas? Vas a poder votar desde tu casa a la pareja favorita. Y vas a incidir en la votación. No es que votáis y nos pasamos por... No, vas a incidir. Te cuento que este año en la sentencia vas a poder votar a tu pareja favorita a través de la aplicación del 13. Casi, bajate ya, pero ahora mismo si no te olvidás, la aplicación de forma gratuita. Así vas a estar preparado para el día en que demos a conocer a las parejas sentenciadas. El voto a través de la aplicación será gratuito. Así que todos métanse ya, bájense la aplicación del 13, porque van a ser el sexo jurado. Muy bueno, dale. Basta del 0600, también. No, sigue estando eso. Ah, sigue estando eso. También. José, conmigo. Pueden convivir tranquilamente. Lo dice en multiplataforma, José. Bueno, basta igual. Basta del 0600. Tendríamos que poner esto Magaldi. Esto lo inventó Magaldi. ¡Basta de 0600! Qué grande Magaldi inventando todo esto. ¡El Silicon Valley! Al pará que me hago pivo. ¡No, no! ¡No, no!